Oigan, y también otro que se la pasó de lujo celebrando, hablando de celebraciones fuertes, fue William Levy. Asistió a la premier de su película Addicted. Yo ya vi las imágenes, se dan unos besotes con una chamaca. Esto fue en Nueva York. Y miren lo que habló con Danaida Polanco, nuestra amiga de Primer Impacto. Veamos porque está de fiesta, William Levy. Me dicen que tú eres adicto al amor, ¿es cierto? Esto dijiste. Sí, sí, soy muy adicto al amor. Estoy adicto al amor, al cariño, a mis hijos, a la comida. Vemos el amor. Fans. Oye, oye, yo veo el amor que tú le profanas a tus hijos y siempre compartes con ellos. ¿Cuál es la parte, el quality time, el tiempo perfecto que tú pasas con ellos? Todo, no hay un tiempo perfecto. Es todo el tiempo. Es decir, te levantas hasta que te acuestas, es tiempo perfecto. Ayer vi cortos de esta película, se ve extraordinaria, se ve muy buena película. Ya vieron que William Levy ya dijo adiós a las novelas. Dedicarse a Hollywood, están las películas fuertes. Y hay unas, sí se ve galán el chavo y se agarra en la escena que pasan, sí, unos besotes acá. Sí, está haciendo muchas películas. Incluso ahorita va a ser una película que es producida por Emilio Estefan también. Así que, bueno, está súper bien definitivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!